3, 2, 1... ¡Dale! ¡Chao! 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 ¡Ahora que viene! ¡Dale que se cagó el 15! ¡Se puede! ¡Chao! ¡Ahora que viene! ¡Chao! 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 ¡Gracias! 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 Lo que suplacamos a la mirada Abre un poquito mas las manos Mira Abre un poquito mas las manos Mira Abre lo que bloquea Lo que es que está abajo es que estoy bloqueando Es que no puede haber rellenar Me salta mejor Belando Pero salta ahí Música Este es Maxi Bueno, último trabajo A ver, vamos a hacer un Tabata No vamos a poder ir a trabajar porque...